¿Qué onda fans? Bienvenidos a la guía de vida de Rory O sea, mi guía Ya he recibido miles de videos Inbox, mensajes por Instagram Por Twitter, todos lados Pero hubo una que me llamó mucho la atención Córrela Rory Hoy desperté sintiendo que soy Luis Miguel ¿Cómo puedo saber si es verdad o no? Esto es algo que pasa muy seguido De hecho, hasta a mí me sucedió Pero no te preocupes Aquí te va la guía de vida Para saber que Tú no eres Luis Miguel No sabes cantar No te sabes las canciones de Luis Miguel De pronto flash La chica de humo De pronto flash Y todo se derrumbó Nunca tuviste los dientes separados Ni mucho menos te has hecho ortodoncia No te has cogido a Sofía Vergara Pues sí, como te decía, güey La neta yo sí he podido coger con viejas como Maribel Guardia, güey Mariah Carey, güey Carmen Aristegui El Chaparro Salazar Bolita Yala, güey Está chida, güey La doña, güey Todavía aguanto Eres Chayanne Bueno, de hecho Hice una gráfica para saber Qué tan cerca estás de ser Luis Miguel Mira Yo estoy en el número 4 Hasta aquí la guía de vida de Rory O sea, mi guía Y espero que les haya gustado Síganme aquí en mis redes sociales Y síganme mandando sus quejas No, sus problemas mejor Hasta aquí la vida de guía de Rory O sea, mi guía La vida de guía De hecho, hice una gráfica ¿Para qué? Escriban bien, por favor Bueno, ojalá les haya servido Ojalá Espero les haya servido Ya lo tenías Bueno Ojalá les haya servido ¿Cómo era? Hasta luego, Fernandes Dale like y comparte ¿Eso no? Le tienes miedo al éxito Lo malo es que no lo No es el propósito ¿Qué te ha dicho de Rory?